vamos que sale un muñeco en vez de ti sabes te coge las facciones de la cara y habla y como si fueras tú pero como un muñeco disfrutar y hacer ejercicio eso es a ver hacer ejercicio no porque la piscina tampoco es que que sea enorme sabes que es de plástico y para pasar el verano de las que no había el año pasado para que que tengo que hacer con este hombre si ya vamos a empezar así más vamos pero sirve sí 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 sirve ayer que estuve ya en la piscina yo tan tranquilo como vale supongo que con el tiro chinas no me valdrá verdad vale sí 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 me vale vale pues escucha casi que me vale no me seáis pesados que va a brindar es decir que a este los puedo matar ya no vale y me tiene que dar uno me tiene que dar uno vale flechas hasta con el escarabajo esa cosa de agua la puedo la puede bajar con todo bien 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 me gusta me gusta decir que sí que toques la corneta ya verás como me caigo vale venga hasta luego entonces no se debe de preocuparse ya yo sí es por las flechas para la llave a ver tampoco era tan difícil conseguirse ojo la salida por fin diablos no me de esos sustos creía que eres un muestro bien anda por lo que veo llevas unos guantes de cavar no sí quién eres y qué estás haciendo aquí verás ajá comprendo como que quién soy yo pues yo soy aurelio gran jefe moguma topo viejo este muten rochi ah y ya ha puesto el genel mentor de esos maravillosos guantes de cavar que tienes ahí juo 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 no sé te veo un poco perdido no has oído el rumor en esta reina se oculta un tesoro de valor incalculable pero todos los que han intentado encontrarlo ninguno ha regresado jamás y no son pocos los que han probado fortuna como corea buscador de tesoros me veo la obligación de aconsejarte que existas en tu empeño ¿piensas continuar igualmente? yes se llama auron está bien entendido entonces te contaré la profecía de los mogumas cuando no me cuentes es muy famosa al menos entre nuestra especie hemos encontrado el pesado de turno chavales dos estatuas contrapuestas que sostienen sus miradas custodian el gran tesoro del rey de una era pasada demostrará ser valiente y se abrirá ante él la senda quien salte sin componentes sobre la boca la durmiente viejo sabroso viejo sabrosón te recomiendo que lo cuentes bien estas palabras gracias venga que no me canses si tengo afa aquí me lo voy a recordar la verdad es que mis fieles seguidores también andan por aquí buscando en busca de tesoro si te pierdes pide las que te orienten de acuerdo yeah no puedo cortar la cabeza no ah vale a ver aquí había aquí 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 viejo sabroso es que no sé si es viejo sabroso o es viejo mugroso porque te puedes afeitar ya eh te puedes afeitar ya creo que ropete se fue no a lo mejor también está haciendo cosas sabes no está aquí bueno crack un placer pero ya me retiro ya seguro que me pasará en los próximos stream que hagas mucho ánimo ves ahora si se ha ido pues muchas gracias ropete y ya sabes que vas a ser bienvenido siempre que te pases por aquí tío un abrazo enorme y que pases buena tarde noche y muchas gracias por ser el seguidor número 200 odio al autocorrector escucha el autocorrector es el mejor invento que han hecho de largo en la vida o sea tú no sabes a mí el dolor de ojos que me da la gente que no escribe bien tío el autocorrector es el mejor invento del mundo hola no llames a nadie si los voy a matar vale pero lo hacen a propósito no te creas yo no sé si lo harán a propósito por cierto si os saltan anuncios aguantad como campeones que es la única manera que tengo de ganar 3 céntimos vale no sé si tengo que ir arriba o abajo viene abajo primero que llevan acentos como que llevan acentos ah pues sí claro claro no hay y para todo eh vale aquí no vale para nada esto verdad no y bajar aquí ahora mismo no es una no es factible verdad bueno puedo bajar ahí va sí 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 si era factible si era factible bobo a ver porque aquí no verdad vale aquí es que hay algo que me que hace pupa verdad oye tu manita guárdate bueno bueno pues que me dé que me dé que me dé secretos que me dé secretos que me sirven sabes a ver yo por lo que estoy por lo que estoy entendiendo la mano de bandi joder que no toques la cornet pero si os voy a matar que más os da hello venga uno no hay más si hay otro vale voy a ver si me lo reviento te paras hello ah pues mira tampoco ha hecho falta tanto eh vale vamos para allá anda nublado por mi casa por mi casa de mi abuelita pero ahí en méxico ahora en julio que tiempo suele hacer frío o calor porque no sé es que no sé como no sé si allí tenéis más o menos la misma temperatura que yo que nosotros aquí la verdad para qué he subido aquí me lo puede explicar a alguien en verdad para nada ¿verdad? porque aquí está saliendo a la misma puerta que vale 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 ok 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 hola ah vale 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 que esta no es la misma puerta vale 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 pensaba que era la misma puerta porque no verdad no no es la misma puerta vale vamos a ver que hay por aquí supongo que me tendré que enfrentar a alguien porque si me pone aquí para guardar me puedo repetir me puede repetir nada que que pensaba que no era para nada esto de aquí que no sé qué tiempo hace por allí por méxico ahora no sé si ahora es verano y hace calor y todo ese rollo vale este es gris en principio este debería de dar más por culo ¿verdad? ven aquí primo vale me ha soltado vale me ha soltado otra vez vale muerto es bien bipolar el clima eso quiere decir que igual hoy hace un día de 35 grados muy rico y mañana hacen 10 grados ¿ves? lo que lo que acabo de decir GG que fácil es este juego eso lo digo ahora que me he pasado todos los juicios ¿sabes? cuando estaba pasándome los juicios no lo decía es que depende de la zona claro supongo igual que aquí aquí que tenemos que hay un microclima o sea que para que no me hace mucha guerra ¿sabes? te miro y te flecheo vale no sé cómo tengo que llegar ahí y en Acapulco están como por ejemplo en el centro estamos joder macho GG eso sí que es GG vale en principio aquí esto y ahora yo hago así y ven y esto debería de moverse para allá ¿no? pues no pero bueno tío ah vale es que ha tocado la bocina ha tocado la bocina el pavo este ¿verdad? ven oiga que hay otro ahí oiga ya ves ya ves no tengo creo ¿no? venga tío que te peines vale entonces no me acuerdo ¿qué había que hacer aquí? algo habría que hacer aquí eso eso lo tengo más claro que el agua para llegar aquí hola vale vale algo tengo que hacer aquí pero no sé qué de momento voy a ir a coger voy a coger esa esta y ya el spiel ahora mismo el mando parece que va bien o quiere ir bien por lo menos anda mira lo que he descubierto ¿por qué no mejoró la escabara abajo? pues porque no lo he no es por nada sino porque no no lo he mejorado a ver escucha pero por donde tengo que subir crack pero por donde tengo que subir crack por aquí vale a ver me acaba de explotar la cabecita tengo que subir por aquí pero no sé cómo es lo que yo he supuesto ¿eh? no sé si estaré bien ¿me coge esto las rupias? pues no no me las coge pero sí he intentado ¿eh? sí he intentado vale yo he venido por aquí yo tengo respuesta totalmente de acuerdo a ver yo creo que ¿por qué no puedo subir por aquí? solo falta pulirla no me deja subir por aquí tío y yo creo que es algo de por aquí me he quedado atascado chavales ¿eh? me he quedado un poquito atascado vamos a darle una otra vuelta a la cara abajo a ver es en serio ya tiene respuesta pero no se ha dado cuenta todavía puede ser puede ser ah vale algo de esto habrá que hacer ¿no? vale eso no pero tiene que ser algo de eso yo estoy casi seguro porque esto no ¿verdad? eso no es verdad vale a ver a ver a ver a ver a ver la respuesta tiene que estar por aquí oye oye esa puerta vamos a ver pues ya está en la etapa final de pulirlo a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver tiene que ser algo de por aquí lo que pasa es que no sé qué vale eso no es estribas por yo con hijo puta leal padre chavales a ver vamos a ver por aquí ay ya lo sé 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 lo que pasa es que a lo mejor es de aquí no sé si me va a dar tiempo creo que sí sí pero me equivoqué dragoncito era fácil ya pero es que no me acuerdo no te voy a engañar cualquier cosa que te diga mentira es y yo no me gusta engañar a la peña claro y ahora con esto es con lo que corre pero vámonos y ciclo qué fácil es este juego qué fácil es este juego vale vamos para allá ahora sí lo tenemos gente qué cojones qué hace el su normal ese en la mañana tuve que matar a una araña porque estaba sufriendo mucho igual que este está sufriendo siento chafarte pero me he visto en situaciones como esta muchas veces ya así que no me vas a hacer hablar y yo no soy ninguna atracción de feria con que fuera de aquí deprisa y ciclo ah pues bien 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 que lo mates dice yo lo mato lo puedo romper puedo romper la cadena no vale venga tío que no me he tocado pin pin pam pam vale joder tronco que lo mates si se piense espera de momento voy a coger esto que es la llave que me hace falta luego ya si quieres vamos negociándolo mira ahí es ahí es donde hemos estado antes no no tengo ninguna botella de agua aire literal vale ah claro por eso vaya caca de lava eh ¿te has dado cuenta que no lo toco y me da? menudo lagazo tú si he visto piedras volcánicas un poco más te tiro aire te quiero matar un pan a fresco claramente y si ah lo traspaso va pues nada venga hasta luego crack ¿qué tal? tenía calor tenía calor pues le da un poquito de aire para que no sufra déjame meter a los pájaros de mi abuelita nada tranquilo tú a tu marcha tío vale yo aquí supongo que tendré que pillar el agua de alguna manera anda que de esto no me acordaba que de eso no me acordaba anita muchas gracias por ese follow en twitter vamos a ver vamos a ver yo de eso no me acordaba claro que sí claro que sí mi pana vale y ahora supongo que tendré que hacer canasta desde aquí con la mierda de esta ¿verdad? espectacular chicos tres puntos y partido para Lebron chavales tres puntos y partido para Lebron espectacular joder que ganchinos tío venga venga y venga y venga nice que fácil es este juego venga mi pana aquí supongo que habrá una especie de boss o algo de eso así que habrá que seguir vamos a ver es que en verdad no sé la gente que está en el chat en el directo decidme si os gusta que lo haga hablando con vosotros o o directamente queréis que me calle la boca tres años y medio y me dedico a jugar vale 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 una me ha dado vale una mano fuera easy clap oye oye pero que me ha dado un puñetazo el cabrón que estaba que estaba aquí venga ven para acá easy easy vale estamos ready papi bien y ya estaría y si vale no sé dónde estoy a mí me estoy más perdido que un hijo de puta leal padre pues no te voy a rescatar no dices que vayas que vas de sobra que estás acostumbrado pues ahora te debería de joder pero bueno como soy buena persona como soy buena persona lo voy a hacer yuhu me has salvado no sé quién es ni dónde vienes pero gracias supongo que habrás venido en busca del tesoro ¿no? tesoro ¿qué tesoro? no ni te molestes en disimular solo puedo dar una razón por la que estés aquí chaval la famosa leyenda de la estatua durmiente yo creo que deberías de callar tres años y medio te has ido te has ido a meter los pájaros pero me has escuchado ¿eh? nada se me haces entretenido a mí cuando hablas con el chat bien bien vale bien oye esos guantes que llevas están un poco raídos diría yo ¿de dónde los has sacado? mira vas a tener suerte me has pillado generoso te voy a dar unos de mis colecciones espera venga dame los guantes es que tengo amigo eso es un tío ahora aquí tienes han estado guardados un montón de tiempo en un cofre así que están limpísimos cuídalos bien pues nada chaval yo me voy a ir alargando hasta más ver bien vale dame dame guantes moguma ni siquiera vale audífonos de bluetooth hostia yo me compro unos darios pero macho me costaron nada no sé cuántos eran en pesos mexicanos la verdad 7 euros me costaron me salieron espectaculares a ver en principio es aquí donde tengo que ir ¿no? ah bien 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 oye chaval ¿cómo están los guantes que te regales? por cierto si alguna vez quieres observar la situación en la superficie pulsa Z ¿me has oído? Z vale a ver oh nice y si le doy y si hago así se va para allá ¿no? ¿verdad? sí en verdad es que creo que te voy a tirar por aquí o sea que que a mí es que las rupillas me dan un poco igual ¿sabes? no me acordaba de estos guantes chaval ahora sí me he acordado vale bien vale la piedrecita que muchas veces muchas veces no sé para qué sirve o sea el escudo lo tendré que mejorar es que no sé si me van a ver el iliano ya en verdad me quedo AFQ ahorita regreso porque voy a la tienda me quedo ¿a qué tienda? ¿cómo se llaman las tiendas? las tiendas de allí de México vale 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 vamos a ver ahora por dónde hay que ir chavales no sé si tengo que ir por aquí o no tengo que ir por aquí supongo que tendré que darle a eso para que se abra la puerta digo yo porque yo no veo otra solución en efecto vale Diego no te preocupes cuando cuando en el tienda otro día sin hacer directos es porque estoy liado si en Twitter en Twitter casi todos los días pongo cuando voy a hacer directo y cuando no ¿sabes? que ojo que a mí me gusta hablar contigo por Instagram que no me disgusta para nada me mola la gente de mi comunidad esté a gusto conmigo y me eche de menos me gusta vale arrebatado dando vuelta a la jipeza ¿no me llamarán Robin Hood? ¿a mí o qué? ah que hay otro arriba tú que hay otro arriba vale vale vamos a ver que hay por aquí vale hay un botón hay un botón que te abre una puerta bien vale no sé si esto ha sido aquí es donde he peleado con el lagartijo ¿no? si mal no recuerdo sí aquí es donde he peleado con el lagartijo vale pues vámonos seguimos para bingo gente son la llevo una hora ya en directo que locura vale vámonos estamos activo papi vale estamos aquí bien 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 vale me ha faltado una llave creo otro bicho de estos hello bicho hello de bichete ya va a ser momento justo chaval no sé quién eres ni dónde vienes pero tienes que liberarme de esta cadena me callo te recompensaré si me liberas te enseñaré el gran secreto de esta sala esto está templado vale 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 supongo que habrá plantitas por aquí me hace mucha gracia como va a marcha atrás el puto vale vale al final te has ido o no te has ido a la tienda señor Diego ay que cabudo ¿y ahora qué? ¿no puedo salir? si no puedo salir vale supongo que tendré que hacer esto así para poder hacer esto ahora hostia menos mal que se puede ir rápido aquí vale ahora puedo ir por aquí y me puedo girar por aquí vale a ver si a ver si la puerta que ha abierto es la que tenía que abrir creo que no o creo que sí vale 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 sí 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 ha abierto la que tenía que abrir sí a ver por favor vale vaya por Dios lo he hecho dos veces y hasta luego vale vámonos a ver bla 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 joder chaval me llaman el nuevo lebrón a ver secreto de habitaciones payaso a ver qué secreto me revela el amigo por fin soy libre jeje pensad que te has esfuerzo tanto para rescatarme pero qué bobo eres chaval creías que te iba a dar información sobre el tesoro así como así oye espera un momento eso es los guantes favoritos de mi colega es que sois amigos o qué lo salvé espera tomo algo para ti no te vayas vuelve un segundo vale vale dame 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 ¿otro cofre? bien ¿se lo dudé? clic clic pero ¿te ha sido al final Diego? no te ha sido venga vale si me he ido vale 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 hola no chaval me echabas de menos jeje me vas a perdonar pero he ido toda la conversación mi colega es un poco bruto y lamento que te haya estado molestando sin embargo todo lo que te conto es cierto no sé de dónde viene pero percibo una corriente de aire en esta sala seguro que la información de ese cofre te resultará útil o sea que aquí 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 me vale solo que ya regresé es que la tienda está cerca bien 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 pues bienvenido luego tío aquí los mogumas estos son unos payasos vale en esta sala hay una estancia oculta dicen que detrás de cierta pared hay una habitación escondida pero las cuadras cercanas están llenas de bichos que no hay quien se acerque aunque es posible aunque es posible que haya algún tipo de pasaje secreto bien vale nice vamos a ver vale ahora supongo que tendría que ir vale por aquí no y tendría que seguramente tenga que abrir esta bien 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 seguramente tenga que abrir esta y el pasaje está aquí así que vamos para abajo otra vez joder ha hecho que pesados estos vale a ver vamos para abajo vale a ver ahora yo lo que no sé es quiero ver el perico que tiene mi abuela mi abuelita que un pájaro y que me quiere un montón a ver espero espero un momento que ahora mismo mi cabeza está explotando pero seguramente luego me meto si lo tienes en tu Instagram luego me meto a verlo seguramente porque por aquí por el chat no lo puedes pasar a ver vale aquí me está abriendo esta puerta que aquí no sé lo que habrá al rato solo me voy por Instagram vale luego me mandas vale así que supongo que me tendré que ir por aquí ahora creo que si sabe quién soy en Instagram claro claro si hablo contigo cada dos o tres días creo que hablo contigo ¿no? ¿no puede ser? ahí estamos esto es lo que yo quería vale y aquí será el agujero no eso es sí, sí, sí sé quién eres sé quién eres ¿dónde está la habitación secreta? o el pase a la habitación secreta me ha dicho que está en esta habitación en esa habitación en esta sala hay una estancia oculta dicen que detrás de cierta pared hay una habitación escondida pero las cuevas cercanas están llenas de bichos aunque es posible que haya algún pasaje secreto vale a ver es con una bomba ya pero ¿en qué pare? ¿en cualquiera de las dos? no me digas ¿en serio va a ser aquí en esta? es que no hay ninguna grieta ni nada macho claro vale 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 y aquí me lo imaginaba y aquí hay un escapatrajo ven aquí bichito vale vale vaya por dios que me va a ver y me ha visto vaya casi la mancha a ver quiero ver para donde va vale que le puedo joder es que me ve es que es bobo es que es bobo a ver más bobo soy yo sabes que no consigo darle bueno en verdad vaya hace bastante gracia ahí lo tengo ahorita ya hombre pesado vale por aquí no es por donde hemos entrado verdad no vámonos para arriba se supone que somos cinco personas pero solo habla una o sea yo si bueno hay gente que se pone a verlo desde la televisión y demás o sea que no me preocupa pero vamos ahí tú tú sigue igual si luego acabarán hablando y demás y dirán no la javi ¿qué pasa? chavales ¿cómo estáis? yo muchas veces estoy viendo los directos en la tele y no puedo hablar ¿sabes? vale vale y la llave ¿dónde? la llave me hace falta para mira mira crack ya la he encontrado vale tira blanco chavales ¿GG? ¿GG? ¿qué? ¿le puedo decir cuántos templos le faltan? sí dímelo es que no me acuerdo si no nadie le falta me lo dijera pero me lo puedes decir en verdad no creo que me falten muchos ¿no? o sea no sé cuánto tiempo me quedará te juego la verdad yo creo que tengo que venir por aquí ahora ¿no? porque aquí había una puerta cerrada con llave sí en efecto guardar le falta ese templo otro y con eso ya son peleas finales vale nada aquí no me queda nada ya no me queda nada está todo terminadísimo chavales ¿qué me queda? a lo mejor un par de directillos tres eso lo sacamos chavales el objetivo que yo tengo ahora mismo es pasarme este juego antes de que saquen el 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 hd joder tío que pesaditos es que me los voy a cargar pero porque son unos pesados no sé si tendría que haber ido por aquí pero bueno hasta luego ah joder que no puedo moverme le falta vale pensaba que me había expuesto más cosas vale fuera bien nice vale aquí que hay aquí no hay nada vale no sé si me he metido bien por aquí pero ya por lo menos sé que ah hay un muy mal estos hay tantos hechos por encontrar que no de abasto verás como me vuelvo a pasar la noche entera buscando ah cracking vamos a ver que dice el moguma este vale eres bobo eres bobo escapar sin problema mientras no me bloquees el paso puto no corras vale 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 supongo que lo tendré que pillar ya está ya está tío ya está no se has pesado me rindo puedes coxerme o asarme ya me da igual no te voy a coxerme no te voy a asar tío pero el problema es que le falta ya bueno pero ya no no sé a ver no son esos los guantes favoritos de mi colega me los dio que me estás contando de verdad conoces a mi colega claro es que tú me dirás así enterito de verde cualquiera te habría tomado por una venga hombre no te pongas así que era broma a ver que me dice para compensarte te regalé algo venga va aquí tú me regalan algo que majos son y para obtener escudeliano es hasta el final lo obtiene antes del último templo vale 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 aquí tienes por cierto al fondo de ese precipicio hay un montón de muestros que parecen estar buscando algo tú te vas para allá pues te mucho cuidado chaval vale yo regresaré por informar al jefe vale vale o sea que a fin de cuentas he venido para acá he venido para acá para aquí para vale 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 yo es que el escudeliano es link sin el escudeliano no es link mi punto de vista vale vale pues ahora tendré que matar a los tontos estos estoy a tope tengo todos los corazones yo creo que de las pocas veces que tengo todos los corazones pero está guapo ese escudo en su forma final oye y por qué y por qué no mejorarlo eh y por qué no es que no me acuerdo de amigo que era lo que pedían para mejorarlo la verdad vale te miro y te reviento vale no sé si arriba tendría que subir de alguna manera yo sé que he venido desde ahí y quizás a ver no se mueva la piedra verdad ahora mismo no vale eso quiere decir que sí que tengo que ir para allá lleva más más o menos el 80% bien bien a ver aquí tengo que entrar de alguna manera y seguramente sea así ah pues no a ver cómo entro yo por aquí porque aquí aquí tiene que haber para hacer cosas vale ahí hay lava vale ya sé cómo llevar y sí toma que te he hecho una foto guapo vámonos 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 no 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 qué fácil es este juego vale estamos si el juego yo ya sé que prácticamente está terminado sabes o sea que yo creo que el objetivo de acabarlo antes de que saquen el hd creo que lo voy a conseguir el hd lo saca en el 16 prepárese estoy preparado si yo creo que de las pocas veces que voy a tener que tengo todos los corazones que viene mostro viene bien tortas se viene huida a vale vale ya sé ya lo sé ya lo sé vale por la lava que viene tú 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 y ahora sale la esta para yo poder vaya insignificante piedra impidió lógica ninguna pero tú dime cuántas veces ha tenido lógica el Dallion of Zelda hay muchas veces que no entiendo como luchas contra Ganon al final de este juego dime tú qué lógica tiene eso qué lógica tiene el Ganon de Breath of the Wild con todos los Ganon me entiendo lo que te quiero decir entonces te echo la foto sonríe para flash vale ¿de dónde estoy? ah mira uy el puente de la determinación elige tú porque senda y avanza con valentía bien vale aquí está la puerta del boss el jefe anterior se parece a la novia de Mike de amor sí tío sí tío ya está la razón del mundo hola chaval no sé para qué venía aquí si en verdad no me rentaba matarlos para nada pero bueno a ver yo he venido por aquí y me tengo que ir por allí bien soy ciudad de Yankee y no me puede negar vale y aquí como entro vale para vale para que no ah que hay aquí otro vale y aquí ahora aquí es donde hay que mirar ahora a ver como entro yo ahí el puente de la determinación elige tú porque senda y avanza con valentía yo creo que andaba enojada porque la dejó Mike totalmente de acuerdo a ver uh y esto aquí hay algo eh quiero verlo que me voy a chicharrar sí corra que hay que hacer aquí hay que hacer algo pero tenía que elegir creo que tenía que elegir si aquí no hay nada que elegir ay vale 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 se debe en cual me recomiendas eh a ver si consigo que se me calibre el mando es lo primero si al final a ver que me están diciendo aquí Vale, seguimos ¿Por cuál quieres que me vaya? ¿Por la abierta o por la cerrada? Abierta No, 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 no A ver, el mando Ya sabéis cómo va, ¿no? Vale, bien La historia de mi vida Era la otra Esa lleva los ojos abiertos ¿No me ha dicho esa? Pues voy a la otra, si me da igual No, 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 tío No, 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 el puto mando El puto mando otra vez me la está liando Me la está liando el mando otra vez Como siempre Venga, va Hay que intentarlo Bien, 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 bien He conseguido controlar El fail de mi mando Dame corazones Vale, aquí supongo que tendré que tocar el puto arpa El inventario No, mira Aquí tengo corazones Oye ¿Puedo dibujar navis? ¿Puedo dibujar navis? ¿Lo intento? A ver No, no lo intento Vale Sí, no, sí A ver A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quería dibujar navis Y por bobo No lo he dibujado Vale, da igual A ver Uno Calibramos el mando, chavales Aquí Ah, ah Ah Esto no lo sabía yo Joder Vale, vale Ya lo sé Ay, no Pero es que Ahora la lío Esto no lo tengo que hacer Esto no lo tengo que hacer Porque como estoy con el Gracias, gracias Pero no lo tengo que hacer Porque como estoy con el Con el USB del ordenador Tengo que coger y encender una vela Para que coja esto algo térmico Para que pueda Para que pueda reconocérmelo Mira, mira Y que lo encuentre, ¿sabes? Esto es así Esto lo hago ya Antes de empezar Los directos, ¿eh? Hasta que me Consigue hacer esto Esperaros, chavales Que esto te ha dado nada Van a hacerlo, ¿vale? Vaya, hombre Ahora estás Ahora estás Toca pelotas, ¿eh? Venga, vamos Por cierto ¿Cómo va Dinamarca? Dinamarca y Inglaterra ¿Me lo podría decir alguien? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, vale Ya está Calibrado el mando Y la vela apaga No sé A ver Voy a mirarlo, ¿vale? Tardo Algo así como Medio Medio segundo A ver 1-1 1-1 Y a las porras, chavales Vale Seguimos Nosotros seguimos Con nuestra marcha Con nuestro directito Nuestra marcha Nuestro, ¿qué? Paulina93 Bienvenido al stream Vale A ver Seguimos para bingo Tenemos que ir por aquí Joder Dos bichotes Estos Qué pesados Pues eso Vienen los dos A darme la hostia Pues eso Hostiazo Vale Uno menos Vale Voy sobrado Buah, chaval Vale, vale Me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado Buah, chaval Voy sobradísimo Ya tengo el mercado Así que no se preocupe Vale, vale, vale Gracias, gracias Diego, gracias Muy sobradísimo, chaval Madre mía Qué locura A ver Que se me ha abierto Solamente estaba esa puerta Ah, vale Estaba esta también Helo de Que son las once de la noche Ya, loco Joder Se me ha pasado Buadísimo Vale Supongo que La dificultad Entre las dos Puertas Será Será Cosa de poco Vale Diego, gracias Avísame Si hay penaltis Vale Que si hay penaltis Vamos a reaccionar A ellos en directo Tengo una persona Para que Para que Ay Por esta leyenda ¿A quién? Prefiero Diego Prefiero hacer la raíz A personas Que los vean menos O sea Que los vean menos gente Por el simple hecho De que le pueda apoyar ¿Sabes? Es un apoyo Y yo estoy Yo pertenezco A una comunidad Y hoy A ver No sé A ver Bueno Todavía no voy a hacer la raíz A nadie Ahora me lo dice De esta manera ¿Vale? Porque si hay alguien De los que yo le tengo Se llama Roberto 93 Roberto Rebe 93 Vale ¿Qué contenido hace? Ahí está la llave Vale Bien, bien, bien Ahorita está jugando Vale, entonces sí Ese se la merece A ver Da la luz A los seres alados Primero A los menos dotados Así en orden Tu plegaria alzarás En el tesoro Del rey de civilas ¿Qué cojones? O sea Que tengo que darle la luz A los A los más pequeños De los más pequeños A los más grandes ¿No? Pero es que los más pequeños Los más pequeños son estos ¿No? Y casi siempre Me la paso con él Vale A ver No sé cómo va esto Los menos dotados ¿A qué se refiere? Vale 0, 1 Vale O sea Tengo que intentar De alguna manera No darle a este Vale, vale Ahora le he hecho Ahora le he hecho Pan Vale Ahora tengo que darle A este Que es el que tiene 2 Ahora tendría que darle A este Que es el que tiene 3 Y ahora a ese Que es el que tiene 4 Y tampoco te hace Me hace falta pelear Con el puto escarabajo Este de mierda Perfecto Ah, vale Entonces sí Tengo que pelear Con el escarabajo ¿Verdad? No, no, no Escapa trajo No me puedo escapar Tengo que pelear Sí o sí Joder Qué pereza Tío Me da mucha pereza Esto Este para la izquierda Sí, casi Date la vuelta Hombre Bobo Eres bobo Eres bobo Me da mucha pereza Me da mucha pereza Vale, ya está Vale, sí Yo creo que ya Lo tengo prácticamente terminado O sea que Vamos EasyFuel ¿Le agregaron? ¿Cómo que le agregaron 8 minutos? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale, vale El descuento Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Qué ha sido eso? Ah, bueno Será algún tractor O lo que sea Vale, tenemos llave Tenemos llave, chavales Hoy nos pasamos El templo este Hoy nos pasamos Este templo Pero es la parte normal, ¿no? O sea, no es prorroganeada eso Todavía Sí, sí Ahora es llegar al jefe Sí Que tengo que subir arriba Y no sé cómo Que será buena, ¿sabes? El jefe este Era muy difícil No creo, ¿no? Por aquí no puedo ¿Qué cojones? Sí, no No se me estoy dando cuenta Me cago en la hostia, macho Vale, a ver Otra salida No me toquéis las narices Por favor Bien A ver ¿Por dónde tengo que salir ahora? No me sigues pesados Sois unos pesados Coño Hola Vale, aquí Aquí no tengo otra salida Ahorita está descansando Para los tiempos extra Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vale, pero aquí Ah, joder Qué bobo soy, tío Que tenía la puerta aquí No, no hay gol de oro, ¿eh? No hay gol de oro, ¿eh? Yo te lo digo Sí, es verdad que he visto Que en la Copa América No había No había prórroga, ¿no? O sea Directamente se iban a los penaltis Creo Ah, no No, no Yo no Mira, me cogí una navi Por bobo Yo no lo he hecho de menos Yo pienso que es súper injusto Los gol de oro O sea Los dos equipos Están currándose ahí Ciento de minutos Para que llegue el primero El que primero marque Para tu casa, ¿sabes? No, no Yo creo que Lo justo es que jueguen El mismo tiempo Y que tengan la misma oportunidad Los dos Es mi punto de vista, ¿eh? También Cada uno luego Pues oye Chau Chau ¡Suscríbete!